Nadie me para, sigo haciendo rap para la banda Represento a la M, Montosa, nadie se raja Fileros vuelan, no existe el rebote Y aquí no cabe el que se cree padrote Parca, cuéntale a la raza Cómo está el business y cómo hay que moverse Póngase mi abuso, que hay que hacer al rato El Kike representa a los marihuanos Si hay que beber, bebo como la vez Se me acopla el chamuco y el niso hasta el amanecer Salúdame al Sky, a la Ale de mi parte Balar, peraza y Douglas en la troca Pimón pega la zorra, malo tira la loba Jairito pasa el baixa que el Brady va de pasada Pásame el balón o asumí para jugar M, Montosa papá 1MV, tú como la ves Aquí se vive a diario la vida loca 1MV, tú como la ves Aquí se vive a diario hasta el amanecer ¿Qué pasó? Prende leño, rola pa' la derecha Métele mayesca, que esta está bien fresca Punteros en la esquina, aquí nadie se azorrilla Quien tire la loba, mejor que se despide Hasta la 45, luna centro loma Y hasta en la chimizu, te topas con loba No tires la felona, que no eres de la zona Y ten cuidado si patrullas los chotas Guau, guau, JPJ La celoxita está en la casa otra vez Y dice guau, guau, JPJ No sé lo que voy a hacer, pero yo sigo al 100 Guau, guau, JPJ 1MV, 1MV Y dice guau, guau, JPJ Para el bombón que está curado como ves 1MV, tú como la ves Aquí se vive a diario la vida loca 1MV, tú como la ves Aquí se vive a diario hasta el amanecer